No hablen con nadie, ni siquiera con su familia. Van a tener que aprender a mirar a su alrededor. Cualquier cara que vean dos veces. Cualquier vehículo que esté delante o detrás de ustedes. Si se les arrima alguien a pedirle fuego, o la hora. Presten atención. Hasta mujeres con niñas pueden estarlos vigilando. Y no hablen con nadie desde sus casas o desde la reacción sobre este tema. Cualquier cosa, utilicen siempre teléfonos públicos. Yo les voy a conseguir un par de celulares limpios para que podamos comunicarnos. ¿Y por qué decidieron hacer público esto ahora? Hay que meter en cana a todos esos hijos de puta. Pero no deberíamos averiguar algo sobre él. Saber con quién estamos tratando. Si alguien llega a saber que estamos acá, ustedes no van a aparecer en un zanjón o van a tener un accidente. Y a mí ni les cuento lo que me puede llegar a pasar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.